...mejorando y van a seguir sintiendo mejorías, pero ustedes se convierten a veces en lo peor en el tipo y después por los cárceles. Esto, como les decía, es tan responsable y ya tenemos la fecha de un retorno a la obligación de repetirme de San Juan de Díaz. A veces no se puede estar alegre cuando quiero que ustedes muestren a San Juan de Díaz. Agradecer en nombre de toda esta gente que está aquí con ustedes. Mira el agradecimiento por acordarse de venir con la sorpresa feliz para ellos, ¿no? Y para cuántas personas más que vendrán, ¿no? Pero con las prótesis son unos molinos que trituran con alimentos que van a tener una mejor formación de modo alimenticio y por lo tanto una mejor digestión. Veniendo al abuelito feliz, a la abuelita feliz, todo el mundo está feliz. Yo siempre en este tipo de actos que los considero por lo sentimental, por lo afectuoso, por lo directo de conectarnos con ustedes a través de generarle la devolución de esa sonrisa. Yo siempre considero que son de los pocos actos donde de verdad se refleja mucho sentimiento. Y nosotros, como servidores públicos, tenemos la obligación de retribuirle a ustedes ese trabajo que en su momento, cuando la vitalidad y la fuerza estaba a flor de piel en sus seres, en su cuerpo humano, ustedes de verdad también aportaron a su región. Entonces creo que lo que estamos haciendo es devolverle lo que ustedes hicieron por su comunidad, por su provincia, por su municipio y por su departamento. Ahorita estamos trabajando con ese proyecto de fortalecimiento a la salud en niños. Tenemos un equipo de odontólogos donde están atendiendo a los niños menores de 12 años en limpieza bucal, en tratamiento y prevención de caries. Y van a ser 2.000 niños aquí en el municipio de Guarnes que van a ser atendidos por ese también hermoso programa, proyecto. Y en todo el departamento son cerca de 50.000 niños que han recibido atención odontológica. Entonces creo que también ese programa llena un vacío muy sentido de la sociedad cruceña en todos nuestros departamentos. Gracias.